¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damian Cervantes y hoy decidí ser una nueva mujer, una nueva mujer renovada para lucir bien y los chacales me voltean a ver y digan, ay, esa mujer se ve bien bonita y se ve acuerpada. Pues como leyeron en el título, voy a ir a hacer ejercicio, supongo que va a estar en el título, e invité a uno de mis amigos que conocí en las barras que se llama Ebet y que yo ya grabé con él enchulando al chacal y bueno, pues él echa ganas al ejercicio, sabe un poco de calistenia, no sabe mucho porque su única escuela es la de la calle como la mía. Vamos a ir al parque México. Estuve a punto de pasar por una torta de tamal, pero dije, no voy a hacerla de mala si me esté vomitando ahora. Entonces dije, mejor no, mejor chava aplícate, chava fitness, pero en cuanto salga yo voy a ir por una ensalada, por una ensalada con puro pollo y sin aderezo. Miren quién llegó. ¿Qué onda? Tarde, pero llegó. Tarde, pero seguro. 40 minutos tarde. Lo tuve que despertar desde las 6 de la mañana. Claro que no, claro que no. ¿Sabes qué? Hoy nos vamos a poner bien pilas. Ah bueno, eso sí es cierto. Porque le vas a desayunar, vas a hacerte tu licuado de proteína. Y quiere una torta de tamal. Eso sí es cierto. Yo sí quiere una torta de tamal de dulce. Hay que, pues, para agarrar la energía y para quemarla ahorita, pero... Para que no te desmayes. Creo que también ahorita se va a tener que comprar su coca de 3 litros. Ajá, para compensar el azúcar. Para que no se le baje la presión. Tiene mucho que no haga ejercicio. Se sabe que soy mujer empoderada y que lo doy todo en las barras. Varias veces en tacones y de chava me he subido, güey. Entonces no es la primera vez. Pues vamos a ver ahorita de qué lado más caliguana. Ajá. Yo creo que sí aguanto más que tú, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sí aguanto más que tú. Yo creo que sí te ando echando competencia en las barras. Me hicieron la gatada. Me hicieron así. Ebet trajo a su coach. Y pues yo aquí como pendeja, la verdad. Te quieres poner fuerte, ¿no? Ajá. Para mí estos entrenamientos que Luis me pone, la neta, son muy buenos. Entonces vamos a ver qué tal respondes, ¿no? Bueno, pues aquí está Luis Rivera que es entrenador, coach. Cuéntanos un poquito para que la gente que te conoce, a qué te dedicas, en qué te especializas o así por si alguien gusta. Bueno, yo soy Luis Rivera. Soy entrenador personal. Me especializo en fuerza, en resistencia, en el control de peso, toda la estética corporal. Me pueden encontrar con Damián, con Ebet. Ebet. Bueno, con él no. Hay que... Ajá. Luis, ¿cuál es tu Instagram? Luis XX Rivera. Lo pueden encontrar ahí en Instagram. Y a Ebet, pues ya saben. Ebet Romero. No, espera. Ebet Romero. Ajá, pero sí eres Ebet Romero. Pero qué tal y no. Ahí está el user. Si saben, la gente no es tonta. Ajá. Que le cambiaste el nombre a tu cuenta, de hecho. Y me dijeron, ya nos bloqueo, yo no. Claro que no. Se le subió la fama y... Ajá. No, no crean eso, amigos. No. Ibas a poner Ebet oficial. Ajá. Vamos a empezar primero con un calentamiento para podernos poner las pilas y poder entrenarte. Oye, me acabo de chingar una torta de tamal, no hay problema. Vas a correr doble, amigo. Ajá. No es cierta broma, eh. Pues ya, porque sí, aquí en la Ciudad de México ya el calor se siente. ¿Qué tan informe estás, eh? Muy mal. Del 1 al 10 estoy como en punto 5. Mucha gente dijo que eras stripper en redes sociales, ¿verdad? Ajá. En la verdad. Sí, eso era en el tubo. Ajá. No. La brea. Ajá. Hagan de cuenta que yo cuando hago barra siempre cargo guantes, porque si no, pues la verdad es que tengo las manos muy sencillas. Me haces barra, dami. Si hago barra. Chéca todo ese, eh, para que lo vayas a pasar. Ah, eso está fácil. Ajá. ¿Aquí amortiguo o no? Sí, sí, sí. Amortiguo, amortiguo. Y ahora, espérate. ¿Sí? Espérate. Por eso, por eso. El siguiente ejercicio no lo entiendo, la verdad. ¿Por qué los entrenadores lo hacen ver todo tan fácil? Ya que nos lo haces, nos dicen que no, hombre. ¿Qué es cierto? A ver, subo. Este de aquí. Ah, estira. Ayúdale, por favor. Ayúdale. Ayúdale, dale, dale. Ahí. Sube. ¿Y luego? Sube. Ahí. Necesita tu ayuda. Ajá. Ayúdale. Y. No, al revés no. Al revés, al revés. No, al revés. Amo que él cree que lo hace muy chingón, pero no lo hace bien. Las puntas de abajo iban levantadas, ¿eh? ¿Ya ves cómo ni sabe? Ni sabe. ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Sí! ¡Cansado! ¡Ya no aguanta! ¡No es que sí, es el neto! ¡No era el coto de la serie! ¡Vamos! Se hace el fitness, pero no sabe. ¿El fitness? Amigas, ¿quieren que me ponga tacones? ¿Se puede? ¿Se puede hacer con tacones esto? ¿Vale por diez? ¿Vale por diez? ¡Ja, ja, ja! ¡No te los pones! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡No me caí debe haber grabado! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve caminando! ¡Ya, a ver! 中国 Uber masks ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo he dicho con las estrellas ¡Susback! ¡Ayuda! ¿Cómo podemos hacerle un ejercicio? ¡Me lo van a agradecer! las chavas y así, porque se hace un gordito aquí, este gordito de aquí, como arriba de la cadera o aquí, ¿cómo se puede bajar un ejercicio? ¿Nos recomiendes como para bajarlo? Bueno, principalmente todo lo que tiene que ver con el tejido adiposo o con la grasa que se queda en nuestro cuerpo acumulada, la podemos ir desglosando o bajando parcialmente conforme a la alimentación y un estilo de vida saludable realmente si tú cambias mucho tus hábitos alimenticios ese gordito vamos a poderlo ir disminuyendo conforme va pasando el tiempo y algo muy básico podría ser esto para que empiecen a moverse 20 repeticiones haciendo rondas de 4 vueltas estaría bastante bien, pero igual, llevando una alimentación saludable. Oye, ¿el abdomen es posible trabajarlo diario? Hay quienes dicen que sí, pero yo he escuchado que cae tercer día, ¿tú qué quieres? Sí, como todo el cuerpo es un músculo, hay que darle sus periodos de descanso, sus periodos de entrenamiento entonces yo creo que un día sí, un día no en específicos ejercicios de abdomen estaría bueno un día sí, un día no para variar un poquito Eso me lo van a agradecer mucho en casa ya sabes, señora yo lo voy a hacer diario ah no, para tercer día Lo voy a hacer todos los días Entonces vamos para bueno, después de que hicimos un poquito de TRX allá en el otro lado del parque creo que ha llegado el momento de subir un poquito más la intensidad ¿no? Vamos a hacer un poquito de dominadas aquí en esos tubos pero ¿qué les parece si lo hacemos todos juntos? Me ve de esta así así, a esto de quitarse la playera ya lo conozco ya cuando es barra ya cuando es barra ya dice aquí ya me motive a ver no, que no se había grabado estoy harta estoy harta de este entrenador hice como 20 repeticiones y que no grabo lo siento no soy camarógrafo profesional ok entonces voy a hacer ese es para hombro ¿no? para trapecio y un poquito lo mismo casi pero por una palabra pegada después de 100 ¿cómo te va a salir otra vez? de a macho que no me sale el hombre que va por allá está bien guapo ese que va ahí ese que está ese que está ahí está bien guapo y si le voy a preguntar su nombre no, está saliendo y si me meto con él venga aférrate ya estoy harta ya no quiero nada se pone de malas y manda todos de la verga ya exploto no quieras descansar venga una más dos más venga eso una más me faltan dos siempre me faltan dos venga una venga una y media venga ánimo cero 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 uno dos vamos venga tres ánimo saca las diez saca las diez llevas tres ya 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 venga ya ya harta ya llevaba una ¿no? más cero ya ya vas tú vas tú con tus cincuenta mira este conejo la verdad es que ya disminuyó mucho pero gracias por traer a tu coach un mosco perdón pinche mosco ajá gracias por traer a tu coach gracias a ti Damian este bueno gracias Luis es la primera vez que vamos a estar entrando juntos de muchas vamos a ver tu transformación vamos a ir ahí posteando algunas cositas algunos tips para que solamente la gente se motiva a hacer ejercicio ¿no? ¿en dónde te puede encontrar la gente? y o sea ejemplo ¿en qué los puedes apoyar? me pueden encontrar en Instagram como LuisXXRivera y yo les puedo ayudar a todo lo que es como su control de peso planificación de entrenamiento dime tú este pues a mí me encuentran como Eber Romero yo no hago nada ¿cuál es tu gracia? ¿cuál es tu gracia? mi gracia es ser chistoso ajá ajá pues ya saben aquí estamos para cualquier duda igual también siempre hay que motivarnos entre todos recuerden siempre estar activos y más en este tiempo de pandemia pues salir al parque hacer ejercicio es salud mental incluso salud física y te motiva te da fuerzas para seguir todo tu día y también está chido pues que se reúnan de gente que justo les imprima esta energía y que te motive porque está muy difícil la situación y pues este vayan a mis redes sociales para que vean la foto para que vayan a comentar y los bonitos tiktoks esperemos que salga uno bueno nos falta hacer cardio falta el cardio ¿cuántos minutos? tuvimos una pausa para despedirnos pero ya es momento porque si no nos vamos a enfriar 15 minutitos vamos a darle aquí en el parquecito y con eso acabamos y pues síganme en mis redes sociales soy también Cervantes en todo y pues ya nos vemos en la siguiente gracias Luis esperemos verte pronto aquí en el canal y ves a ti ya no es cierto liquidado ¿qué quedó? pues ya vamos a correr les mandamos un fuerte abrazo un beso cuídense mucho y adiós adiós bye 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 bye